Estás viendo Zona Country TV Orlando, es un placer para Zona Country estar contigo y bueno, poder anunciar algo que tenemos muchas ganas de transmitírselo a nuestra gente El placer es mío, Billy, el agradecido soy yo con vos, con Reinaldo, siempre apoyando y difundiendo a todas las bandas de todos los calibres, digo y sí, estamos organizando el primer Festival Country acá en San Martín justamente para el 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre más o menos va a arrancar a las 14 horas hasta las 20 horas con ayuda de la Municipalidad de San Martín Subsecretaría de Cultura y la Escuela de Música para la cual yo también colaboro y doy un taller de canto popular bueno, los sábados así que con la ayuda de la Muni y de un montón de artistas de los cuales estás incluido, Billy, estás incluido así que vas a tener que venir a mostrar una pizca de tu talento un poquitito nada más vamos a hacer este Festival de Country el primer Festival Country de San Martín de San Pedro te iba a decir de San Martín para Zona Country es muy importante estar aquí esta noche con Orlando Curti porque estamos muy contentos de ser partícipes de ese evento Zona Country Internacional en primer lugar la cita es domingo 3 de diciembre en San Martín en la Plaza Kennedy exacto la entrada es libre y gratuita o sea que pueden venir con sus amigos con su familia, con sus niños ha pasado una tarde con amigos y en familia exacto, exacto tenemos la suerte de que se engancharon muchos colegas muchos amigos va a estar la gente de Harvest va a estar Julie Ruth va a venir Vane también Vane Ruth va a venir Fer Goyne también que se enganchó ahora a último momento así que divino que venga el Maestro Goyne bueno voy a estar yo con mis muchachos va a estar la gente de Sincerus también el señor Fernando Couto el señor Fernando Couto por supuesto talentosísimo también va a estar Gise Calabrese con sus muchachos creo que no me olvido de más nadie bueno, cualquier cosa vamos a decirle a nuestros amigos de Zona Country te va a ir Internacional un sitio de internet o donde pueden entrar en Facebook como lo tenés publicado para que la gente se contacte contigo igualmente en el link de Zona Country va a estar para que se vean el evento perfecto yo te diría que en el Facebook mío Orlando Curti ahí van a encontrar toda la información ya van a salir también los institucionales de la municipalidad con toda la información es importante también recordarles que lo estamos armando un poco a beneficio también vamos a tratar de que la gente traiga algún juguete usado, en buen estado o nuevo pues se acerca Navidad se acerca Navidad así que con la ayuda de la escuela y de algunas organizaciones vamos a ver si podemos repartir esos juguetes para algunos hogares de niños o algún hospital para que lleguen esos juguetes bueno, algunos niños que por ahí no pueden tener un juguete en el arbolito para Navidad así que la propuesta está buena muy bien muy bien, bueno señoras, señores la propuesta está hecha hoy a más de un mes de la fecha domingo 3 de diciembre San Martín Buenos Aires, Argentina primer festival de música country de San Martín Orlando Curti el organizador nos vemos muy prontito desde algún lugar del mundo Estás viendo Zona Country TV